Buenas tardes, yo hice una serie de videos en los acordes mayores del 3 cubano o 3 puertorriqueño y también hice de los acordes mayores, ahora voy a hacer acordes mayores séptimo en este caso estoy utilizando el 3 puertorriqueño pero es lo mismo que el 3 cubano por la diferencia que el puertorriqueño tiene 9 guardas de 3 en 3, comenzamos por el acorde de 2 séptima luego viene 3 séptima, luego nos sigue Mi séptima, Fa séptima, Sol séptima, La séptima Si séptima y volvemos otra vez a Do séptima primera posición segunda posición vamos al cuarto traste Do séptima Re séptima, Re séptima, Mi séptima, Fa séptima, Sol séptima y miramos para atrás hacia el tercer traste Do séptima, Sol séptima, Sol séptima, La séptima, Si séptima, Si séptima, Sol séptima, La séptima, Si séptima, Si séptima, B7, 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 B7 dos, séptima, tres, séptima, espero que les sirva.